Hola a todos, bienvenidos a Lethal Crisis. Hoy os voy a enseñar de nuevo a hacer un arma casera. Vamos a necesitar cinta aislante, gomas elásticas de varios tipos y anchuras para ir probando cual va mejor, algunas brochetas, que es lo que vamos a lanzar con esta ballesta, y varios lapiceros para hacer la base de la ballesta, que es un piso de papeles de estos que se usan para pillar así un taco de folios, un taco de hojas, pues uno de estos. Este es el único que he encontrado ahora mismo, que es bastante pequeño, pero si conseguís uno de los grandes, podréis lanzar cosas más grandes, como lapiceros de estos, pero bueno, a mí para lanzar por aquí solo me caben las brochetas, así, así que bueno, vamos ya con cómo se hace la ballesta. Lo primero que hay que hacer es hacer un taco, así, con los cuatro lapiceros, así, y pegarlo con cinta aislante, así que vamos allá. Bueno, ya tengo los lapiceros como os decía, con esta forma, que va a ser la base de la ballesta, como ya os he dicho antes, y ahora lo siguiente va a ser colocar esto, que bueno, es así, pues lo tenemos que colocar así, como si fuésemos a pillar los papeles, y lo tenemos que pegar así, perpendicular, o sea, no lo, así no, sino así, y lo vamos a pegar con silicona. Y yo tengo ya aquí la silicona, así que pongo un papel por debajo, y lo pegamos. Bueno, una vez que tenemos esto, que la ballesta ya va cogiendo algo de forma, debemos cruzar algo, bueno, si es uno de estos de los grandes, por aquí os cabrá un lapicero o un bolígrafo, yo como el agujero, como veis, es bastante pequeño, voy a colocar una brocheta de madera, que entra, y la vamos a colocar así, y vamos a echar otra vez silicona para que se quede ahí ajustada. Y bueno, ahora ya sí que la ballesta ha cogido su forma, y como ya deduciréis, solo nos queda la brocheta esta, que se apoya aquí, eso mismo se usa como mirilla, como vais a ver ahora, solo tenéis que hacer que coincidan los dos agujeros, ahí, y dispararéis con la brocheta, así que solo queda colocar una goma, como la voy a colocar ahora, y ya vamos con las pruebas de disparo. Y ahora ya sí que tenemos nuestra super ballesta, este es el cuerpo de la ballesta, y como he dicho, lo único que hay que hacer es colocar en la mirilla la brocheta, cogerla con la goma, y tenemos aquí una ballesta con mucha potencia, como vais a ver ahora, así que vamos ya con unas pruebas de disparo. Bueno, vamos ya con las pruebas de disparo, he hecho este inventito, este invento de campo de tiro, así abriendo dos cajones para tener el folio sin fondo, así que vamos a coger ya la brocheta, como os he dicho, para que veáis con qué potencia atraviesa el papel, así que la colocamos, muy fácil, tiramos la goma con la brocheta hacia atrás, y bueno, se ha visto muy poco porque ha ido muy rápido, pero para que veáis mejor, esto es lo que ha hecho la brocheta, atravesa el papel completamente, como veis aquí, ha chocado contra la madera que hay detrás, y ha quedado aquí la brocheta, este es el agujero que ha hecho, para que veáis la potencia que tiene, así que vamos con más disparos. Bueno, ahora voy a hacer una toma para que veáis el gran alcance de este arma, de esta ballesta, va a ser el bastón en casa, así que no tiene de más de dos metros, pero vais a ir viendo todo el recorrido que va a hacer el arma. Así que vais a ver ahora mismo la potencia. Cogemos el arma. Bueno, como es una brocheta bastante delgada, igual no se ha visto demasiado disparo, pero ha cago en el techo, ha rebotado en la pared, y ha acabado aquí, como podéis ver. Así que bueno, ya habéis visto el alcance de este arma, así que espero que os haya gustado, y hasta otra. Adiós. Y bueno, como ya sabéis, en la descripción de este vídeo, y de todos mis últimos vídeos, y en mis canales destacados, tenéis mi segundo canal, basado en apuestas y trucos imposibles de perder, que se llama Lethal Crisis Apuestas, así que suscribiros, ver unos vídeos a ver si os gusta, y nada, ahora sí que hasta otra. Adiós.